Hay que fijarse las fatiguitas que han pasado los flamencos con esos señoritos pesados que los tenían cantando, bailando y tocando hasta que no podían más. Con la Hindama a esos aviones que lo llevaban después de 30 horas a un tablao de Japón. ¡Qué miedo! Ellos tan familiares, tan de su tierra, solos por esos mundos de Dios. ¿Qué valor han tenido que echarle a la vida durante muchos años para buscarse el pan y sobrevivir malamente a pesar de su mucho talento? Esta noche quiero recordar a los que se quedaron en el camino. Esta noche quiero recordar las fatiguitas. Lo vamos a hacer en un tono de humor. Y lo vamos a hacer con un flamenco que acabó triunfando en el humor. Chiquito de la calzada, que canta así. ¡Bien! ¡Bien! Tú eres más feliz cantando por derecho que con el fistro, ¿no? Bueno, el humor ha nacido en mí. Eso lo vivo yo y eso me gusta con locura. Pero yo empecé de cantar flamenco. Bueno, eso digo. Empecé con los capellitos malagueños, un espectáculo muy grande que había en Málaga. Los salió y los llevaba de Luis Pérez de León, director. Pero después yo me metí en un cuadro flamenco que era Los Sevillanos. Te ha pasado fatiguitas. Yo he pasado muchas fatiguitas, de verdad. Porque tú te fuiste a Japón para ver... A Japón. Dos años estuve allí en Japón y le daba la mano al mismo dos o tres veces. Y además se te puso un poco carita de japonés, ¿eh? Carita de japonés, todo. ¿Lo he visto yo? Y salme para hacer unas cosas muy graciosas allí, de verdad. Seguro por el lado de mi padre, que no te engaño. Pues salimos del tablado porque allí son ocho horas, ocho horas más que en España. Ya ves tú. Dos relojes, uno de España y otro de Tokio, para ver, calcular el horario. Y salimos del tablado y había un zumo, que yo le llamo a los zumos. Estas, las montarinas esas, esa gente tan grande. Esos 300, 400 kilos que se caen de la cama por los dos lados. Los más grandes del mundo. Y entonces, pues, una de las bailadoras tenía unas tonterías muy grandes. El niño, donde el mamá al niño, estaba mamando, chupando, o zoplando. ¡Sarco! Era una bomba de manos. Entonces, esa maná. ¡Ale! ¡Puerte tu mares! Y salimos riendo todos del tablado. Y viene un zumo de estos, para no coger húmeda, en lo alto de una tabla. La tabla tenía, al menos, 60 centímetros cúbicos. Muy alto. Y se fue para ella y le hizo manos a las tonterías. Anda. Y yo le digo, llévatela para tu casa y mañana se la traes. No la soltaba. No la soltaba. La de ti no la soltaba. Y yo roneando, digo, soy cinturón negro. Coñichipado, don maricato, hablándome. Ojayo, si me sé, campay, como habla. Yo me prendí allí lo preciso para comer, porque allí no hay quien coma. Ni con los palillos ni nada. Y entonces, tirando y dice, oye, que me está usted haciendo daño. Y a poner, oh no. Y me pongo de pie. No estoy sentado, cepillado así. Roneo. ¡Ay, le! ¡Ay, no, le! Sufó la con mi madre. Y di una patada, una farola que había allí. Y se apagó la bombilla de arriba. No. Para hacer que estaba Moisés conmigo, para ayudarme. Vete hasta aquí, que te va a matar el hijo de puta este, porque tú no veas cómo está. Y le metí una patada a la farola y a hacer la luz. Y ya ponía así, oh no, no, no. ¡Horre, jane, no! ¡Horre, jane, no! ¿No ves lo que tengo aquí? Sentencia italiana. Y una de las veces que me ha dicho, niña, ¡corre para allá! ¡Corre, papá! Ahora que me estás saludando, ¡corre, corre! Sí, porque el saludo allí es un poco ojana, ¿no? Un poco farsu, ¿no? No, ellos tienen costumbre de hacer Ignacio así, doblándose, con el sepado, ya se anuncia, dobla, y se mueven, ellos te dan para saludar. Pero que a lo mejor es mentira, que le está diciendo uno reverencia y se está cagando en sus mulas. Yo qué sé, yo... Pero como tiene las costumbres, si te saluda, ¿quién no lo saluda? Claro. Otro día que fui también, dormíamos en Nakameguro, viste qué gracia, de pueblo. Tokio, dormí en Nakameguro. Teníamos nosotros allí un apartamento, dormíamos allí. Y entonces, pues, los trenes vienen allí a trescientos y pico kilómetros por hora. Yo no he visto correr más en mi vida. Y entonces, preparados todos, prepararse, señores, déjate de chumas. Ahora, cuando abro las puertas, tírenlo dentro. Y nos estábamos preparados y llegó el tren hasta aquí, abrí la puerta rápido. Yo cogí una velocidad, mira si corrí, que salí al otro lado del tren. Te lo hubo por la hora de mi madre. ¿Qué horror? Y yo digo, ¿qué haces? Y los artistas. Cinco, cinco estaciones, quiere decir, de allí, allí, cinco, ¿para qué atarte allí? Salí con una velocidad que era... Ange el nieto, era Ange el nieto. ¿Pagan bien los japoneses? Sí, pero tienes que tener cuidado con la moneda, si no te la quitas. ¿Mangones? Mangones, y después a la hora de comprar en las tiendas o cualquier cosa, te cuesta allí una barra de pae, como decirte, pues tiene un empate. Sí, joder. ¿Y el pan bueno? Pan muy bueno, pero la barra es así, un chiquitito, un café, para no coger sueño toda la noche. Es diña, el tinto ya es la entrada de un piso. ¿Sí? Los más caros del mundo. Es el sitio más caro que te has encontrado. Y después un filete, el filete, yo me comí un filete, después llevaba un año allí, y yo iba a echarle balón y me comí un filete, para ver cómo estoy de los... ¡Pállate con él! ¡Ole! Para ver cómo estoy de los bronquios, porque tengo que cantar a Merce Merarda y a Mariquilla, baila ahora, y entonces tengo que cantar al garrotilla y unos agudos muy grandes, me comí un filete, porque todos los días huevos cocidos, huevos fritos, huevos, esto que es. Y me compré un filete allí, y el filete me contó, me costó la entrada a un piso, seguro por lo largo de mi padre. Pero ese filete en la sartén, y a sal lo hace así, y yo con el tenedor y el cuchillo, ¡no! Que se lo come la sartén, me cago todo. Se quedó el filete así, lo tuve que comer con una lupa, recién le chingó. ¡Qué barbaridad! Fatigue de muerte. Claro, porque allí lo que se come son... No, hombre, que no son alimentos muy... Bueno, alimentos buenos... ¿El sushi te gusta a ti? ¿El sushi? ¿Ese quién es? Ese... ¡Jole! ¿Pero tú comías con los palillos, el arroz allí? Palillos no me enteré yo en dos años, que estuve allí. No daba, me sé que ahí la tapa, al final tenía que estar así. Es que no me acopraba, el sur no me acopraba. Serpientes peladas por allí, por las calles, en unas calles de esta de Tokio, en los cubos, me daba pánico, ¿qué se come eso? Eso es tarzán. ¿Y luego 22 horas de avión? Yo me he tirado 30 horas de avión, más tiempo que la puerta. ¿30 horas? 30 horas. La primera vez que fui fue Málaga-Madrid, Madrid-Londres, Londres-Moscú, Moscú-Alasca, Ita-Alasca-Tokio. Al rincón de la victoria que fui. 30 horas. ¿Y qué hiciste durante 30 horas? 30 horas llorando, me tomaba un valio, cada momento un valio, me tomé tantos valios que llegué ahí al cuarto baño, no puedo pedirle a mover, me quedé con los pies dormidos y ya era una momia. Era una momia. Era una momia, tío. Pues no corra, no corra. No hay flor como la amapola, ni corazón como el mío. Me sentenciaron a muerte por haberlo recorrido. A las dos de la mañana, me vinieron a llamar, estando con mi gitanas, me tuve, me tuve que levantar, la mano en el evangelio, la pongo hasta que me muera. Muera aquello del pillayo, los cantes del pillayo. Muera aquello del pillayo, los cantes del pillayo, los cantes del pillayo, la pongo hasta que me muera. Viva Málaga la Bella, el rincón de tanta alegría, que si a prueba me pusiera, por ella no diera la vía. Me dicen niños al padre, papá, 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 áplica esta mulea, papá. Y dice el padre, creo que no, hijo mío, porque en la fábrica trabaja un negro y viene todos los días en bicicleta. ¡Olé! Le dicen niños al padre, papá, 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 a no se vio una pared en el campo haciendo una guarrería española con el cuerpo humano, papá. Y dice el padre, cobarde. Ah, con que tú eras el de la linterna. ¡Gracias! ¡Gracias!